A ver, como ya viste en el título, en este video te mostraré un celular recién salido del horno. Y es que si bien sabemos Xiaomi, es una de las marcas más importantes del mundo. Y claro, una de las mejores que nos brindan una relación calidad-precio. Así que para no quitarte más tu tiempo y hablar del Poco X6 Pro, ¿qué te parece si nos vamos directo al grano? Aunque solamente no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal, ya que así me ayudas bastante. Y no olvides que te dejo el link de compra en la descripción del video. Y ahora sin más nada que decir, comenzamos. Bien, pasando al unboxing del Poco X6 Pro, es así como nuestro dispositivo llega. Y es que si bien vemos, se ve bastante protegido con este papel burbuja. Así que la abrimos por acá y listo. Ahora solamente quitamos el plástico y listo. Ya lo tenemos para ver qué contiene. A ver, alzamos la caja y bueno, nos encontramos con los manuales de diferentes idiomas. Y claro, como es habitual con Xiaomi, una carcasa de plástico que en cuanto al color se ve bastante buena y muy bonita en lo personal. Ahora pasando más a fondo, nos encontramos con el celular, en el cual dice las especificaciones más principales del celular. Pero que más adelante te las mostraré. Así que le quitamos su plástico y sí, aquí lo tenemos. El Poco X6 Pro de color negro, en el cual es bastante bonito. Y por último, su cargador de 67W y su cable tipo C. Así que ahora pasemos a la review del celular y mostremos sus especificaciones. Si bien vemos, este cuenta con un diseño bastante bonito en lo personal. Además también se siente muy cómodo, aunque su parte trasera se siente como de cristal con plástico. Y sus bordes de aluminio, que la verdad para mí, se siente muy premio. Eso sí, este Poco X6 Pro se le pega en las huellas por lo mismo de su parte trasera. Y aunque no es malo, ya que para mí es indispensable la carcasa, lo cual con esto ya no habrá ningún tipo de problema. Aquí lo importante es que cuenta con protección IP54 a prueba de salpicaduras. Ahora pasando a la parte delantera, este celular cuenta con una pantalla Crystal Rest de calidad AMOLED de 6,67 pulgadas. Con una relación de pantalla del 94%, brindándonos una experiencia visual muy fluida e inmersa para ver videos y jugar. Además cuenta con 120 Hz de tasa de refresco, en el cual puedes configurarlo automáticamente o manualmente desde la configuración del dispositivo. Ahora esta pantalla nos permite un equilibrio entre claridad cristalina y bajo consumo de energía. Lo que significa que no hay de qué preocuparnos por el consumo de la batería. Otro punto que me gusta de este Poco X6 Pro es que su pantalla llega más allá del Full HD, sino que está muy cerca del Quad HD. En el cual se le podría decir 2K. Lo que sin duda todo se ve bastante bonito, muy fluido y muy bien colorido. En donde tú quieras usarlo. Ya sabiendo videos de YouTube, como lo estás viendo en el video, todo se ve muy bonito y de una calidad muy alta. Además podrás ver tus redes sociales o jugando juegos con esta misma calidad, lo cual me parece un punto muy positivo. En el apartado del rendimiento, este Poco X6 Pro cuenta con un procesador Dimensity 8300 Ultra, estableciendo un nuevo estándar para los celulares gama media. Lo encuentras también con 8 o 12 GB de RAM, con hasta 256 o 512 GB de almacenamiento interno o FC 4.0. Lo que sin duda es muy sorprendente. ¿Pero qué tal va en los juegos o en las tareas diarias? Bueno, pues déjame decirte que no tendrás ningún tipo de problema en cualquier apartado. Ya que podrás ejecutar cualquier juego exigente de la Play Store sin ningún tipo de problema, ofreciendo los juegos más extremos en rendimiento, como te estoy mostrando en el video. Podremos jugar Call of Duty Mobile sin problemas, en gráficos altísimos o si queremos jugar con 120 Hz te tendrás que bajarlos a gráficos medios, pero que créeme se siente muy fluido. Lo cual esto me impresiona. También podemos jugar Free Fire en gráficos al máximo, sin lag y sin problemas de calentamiento, ya que al estar usando este celular mientras jugaba, no sentí ningún aumento de temperatura y de que este se haya trabado. Como vemos, podemos jugar cualquier título de la Play Store como Sub-by Surfer, Speedstrom o Grand Default San Andreas, sin ningún tipo de problema. Sin duda me parece un apartado muy bueno para su compra, ya que me encantó y claramente lo recomendaría. Ahora, otro punto que igualmente me encantó y sí, es en el apartado fotográfico, ya que este cuenta con 3 sensores con 64 megapíxeles, en el cual toma fotos de una calidad muy buena, o es lo que a mí me parece en lo personal. Y es que como estás viendo en el video, este nos muestra fotos de una calidad muy buena, aunque para activar los 64 megapíxeles, esta la tienes que encontrar en la interfaz de cámara, en el apartado más y ahí mismo te saldrá 64 megapíxeles. Por lo cual al momento de seleccionarla, automáticamente tomarás fotos con esa calidad. Y créeme que el procesador es un procesado muy rápido y muy bien hecho. Además también presenta funciones similares a las de la serie F, incluyendo por primera vez captura de movimiento y enfoque de seguimiento de movimiento, que identifica automáticamente quién eres tratando de concentrarte entre personas u objetos cuando viajas y haces blogging. En el apartado de la batería, este Poco X6 Pro cuenta con una tremenda batería de 5000 mAh, en el cual nos durará un día completo, en base a mi experiencia, lo cual sí durará bastante. Pero eso no es todo, ya que si eres muy exigente o estás todo el día jugando, este cuenta con carga rápida de 67W, incluido en la caja, en el cual cargará una velocidad bastante rápida. Así que no hay de qué preocuparse en este apartado, es una locura. Y si bien sabemos y vemos este celular, está desarrollado por Xiaomi y Peros, en el cual proporciona una experiencia de usuario perfecta para liberar todo el potencial del rendimiento del dispositivo. Como una excelente opción en su segmento, el dispositivo presenta una actualización de SAT Insignia Mejorada, que brinda una máxima suavidad y eficiencia energética, junto con la optimización de Wild Boss 2.0 Mejorada, que permite carga más rápida, jugabilidad fluida y reacciones instantáneas y precisas para los usuarios. Claro, usuarios y amantes de los juegos. Otros puntos que podrían interesarte es que cuenta con sensor de huellas dactilares en pantalla, desbloqueo facial por IA, altavoces duales, emisor de infrarrojos, soporte NFC y conectividad 5G. Sin duda un celular que sin duda conviene comprar en este 2024, y que te aseguro será uno de los mejores celulares en cuanto a relación calidad-precio del 2024, y de los años que vienen, lo cual vale completamente la pena comprar en este 2024. Ya sabes que te dejo el link de compra en la descripción del video, coméntame desde que celular comentas, y no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Nos vemos en otro video, y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!